hola a tutti frutti una vez más en bioshock 2 como siempre si mona y para quien no lo recuerde muy mal no voy a explicar de qué iba quien no haya visto el vídeo anterior que vaya a lo ver ahora ala ya me he cansado ya no me ha explicado más ya me he fado veis lo que habéis conseguido si me duele más a mí que a vosotros qué lástima bueno nos quedamos en la puerta de atlantic atlantic express y hasta ahí voy a leer sin más ahora somos un big daddy llamado delta si no me equivoco a ver si el ratón se pone bien está ya me toca acostumbrado un poco a los botones pero bueno poco a poco no a ver vale estamos grabando bien pues vamos para allá vamos para allá sin más la salvación es el olvido un autógrafo pervertido no huyas no 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 me gusta que un te sacro mas tarea del todo pero no ¿Tú eres... Terenbaum? ¿Ves? Por eso debo enfrentarme a Sofía Lam. Está usando a las nuevas pequeñas para... para algo. Y he vuelto para rescatarlas. Si no, morirán más niñas por mis pecados. Y la pesadilla de Raptur se repetirá eternamente. Ahora, hablemos... Ciudadanos de Raptur. Este es el sujeto Delta. Tras esa máscara, se oculta un enemigo del pueblo. Carente de alia y de empatía. Es una bestia solitaria. Y como familia, debemos arrancarle su mandíbula y devolverlo al mar. Lam destrozará este lugar para encontrarte. Contena los splices hasta que escapemos. Vale, claro. ¿Cómo no? Mantén las rayas de los splices de Sofía Lam. Vale. Un momento que me tengo que acostumbrar. Un segundo, un segundo. Un segundo. Vale. Menos mal que me puedo ir moviendo, al menos. Otra vez, no. Bueno, está bien. Gracias. Ahora debo dejarte. Y mira que lo siento. Pero tengo que ayudar a otros antes de que la ciudad se hunda. Ese tipo, Sinclair, es un aliado y te llevará hasta Eleanor. Adiós, señor Delta. Y buena suerte. Señor Delta. Sinclair. Vaya, mírate. Un auténtico caballero andante. Con caballo de hierro y todo. Me llamo Augustus Sinclair, muchacho. Tenenbaum y yo compartimos un interés mutuo en el edificio de Fontaine. Justo donde encontrarás a Eleanor Ladd. Creo que tú y yo podemos hacer negocios. Coge el tren a Atracciones Ryan. Te veo en breve. No serás otro Atlas, ¿verdad? ¿Verdad? Esperemos que no. Esperemos que no. Roto. Con unos ratos puedo hacer algo. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, lo de siempre. Si está roto puede ser que abajo haya algo. Si no, no. Bueno, entonces esto oficialmente es de Add Space. Porque siempre hay el mismo monorail. Con Bioshock 1 no, porque usaba la batisfera. Pero vamos. Atracciones Ryan. Siempre me acordaré de la escena del... Del... Del monorail de Add Space 3. Que tenías que ir de punta a punta luchando contra todos. Y encima después te quedabas colgando. De un pie. ¡Qué guapa! ¡Qué escena más chula! ¡Wow! Increíble. Ten cuidado. Más te vale usar los frenos si no quieres acabar estrellado en ese glaciar. Ahí estás haciendo obras. Si hay un hielo, significa que aquí vas a prender el plásmido de fuego. Evidentemente. Es que soy un genio. Como verás, jefe, la estación está congelada. Para llegar hasta Elian Orland, en la sede de Fontaine, tendremos que abrirnos paso. Para derretir ese hielo necesitarás un plásmido infernal. Solíamos vender un producto estupendo llamado incineración en el parque de atracciones. Ve a echar un vistazo. Yo ya he subido a todas las atracciones. No sé si fiarme completamente de este o no. De momento vamos a fiarnos, va. Como tampoco tenemos nada de... No tenemos ningún motivo para desconfiar. Vamos a confiar. Total, en el periodo de los casos, si es malo, me lo voy a cargar. Por cierto, ¿qué botón era el de hacer zoom? Me acuerdo que vi uno, pero no me acuerdo el mismo cuál es. Activa, desactiva zoom. La T. Primera persona. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Un segundo, un momentito. A ver si sirven los botones de ratón. Sí. Perfecto, vale. Esto me gusta un poco más. Esto me gusta un poco más. Significa que el de mostrar mapa que es esto, lo voy a poner al... A la Z, no esperas, a la M igual. Y a la Z de extra. A la Z directamente. Exactamente. Y... Vamos a poner también... La culo la tenemos libre para lo que queramos. Escudo de telequinesis. ¿Cómo? ¿Cómo que escudo de telequinesis? Bueno, de momento ya está. Un momento, un momento. ¿Cómo que escudo de telequinesis? Dame algo. O sea, simplemente lo centra, ¿no? Entiendo. Vale, está bien. Está bien. Tengo un ratón normal, pero tiene dos botones extra. Dos. Solamente dos. Y si puedo... De vez en cuando en algún juego... Cosa que entregaré no se puede. Me molesta un poquillo, pero bueno. Bueno... Me lo... Me lo... Bindeo. Me lo pongo. Sin más. Oye, si puedo, ¿por qué no? Uf. Uf. Ella es nuestra salvación. Renaceremos. Esto es da de space. A mí no me fastidies. Elianor progresa magníficamente. Mi participación física en su nacimiento se... Redujo al mínimo, por supuesto. Es crucial que no me deje llevar por las inclinaciones naturales. Seré, sobre todo, su progenitora intelectual. No leal a ella, sino a la gente que salvará en último término. Pero admito que repaso sus resultados en test de inteligencia estándar con cierto orgullo. Como agente de nuestras creencias, podría incluso aventajarme. ¡Qué asco de madre! ¡Qué asco de madre! ¡Dios! ¡Qué asco de madre! ¡Qué asco de madre! Por aquí, vale, iré por el otro lado Aunque aquí no me quiero alejar mucho, que si no me voy a perder Bienvenido a Atracciones Ryan, inserta tu entrada, menores de 3 años a mitad de precio ¿No puedo correr en serio? Eres un modelo bastante exótico, hijo, de la serie Alpha creo Raptor está ahora llena de prodigios científicos como tú Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio, curarte será pan comido Cuando encontremos a Eleanor, seremos imparables Ya no me está gustando como está hablando este tío, ya no me gusta Solo dinero, dinero, dinero Hombre, mejora de armas Pero antes, ¿no puedo coger esto? Mejorar arma Bueno, tampoco tengo muchas cosas para mejorar, pero bueno Eficiencia de combustible Un poquito anticongelantes Vale, lo que pasa es que el melee no lo uso mucho El melee, el taladro Peñones taladros a ambos lados, la perforadora aumenta en el daño El aumento del daño se aplica a ambos ataques de la perforadora Perforar y golpear, eso está bien Reflectora Debes conseguir las mejoras anteriores Antes de que esta esté disponible La rotación activa un gran dinamo electromagnético Los proyectiles enemigos se dirigirán de nuevo a los atacantes Mientras la perforadora gira ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, este último me gusta mucho A ver, aumenta daño Mayor penetración y daño Un cargador un poco más grande Y la última que hace Un mecanismo de calor interno aumenta la temperatura de los remaches Antes de que se disparen Cuidado, los seres y objetos no blindados Pueden arder tras repetidos impactos ¿Daño de fuego? De momento aumenta el daño De esto Bien Bueno, está bien En un terminal de poder para el pueblo En verdad, poder to the people ¿Cómo te apagas? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Los niños boquiabiertos Pero Ryan pensó Que mi visión era inmadura Anticuada, dijo Este podría haber sido un lugar mágico Pero él lo ha convertido en una escuela No en una catedral Dedicada a su propia persona Piratea los controles de la puerta ¿Qué pasa si hubiera puesto la pata naranja en vez de la roja? Eso la abrirá No preguntaré Adelante, bolsillo Bolsillo Hola ¿Puedo volver a salir a jugar, señor P? Eso te llevará al parque Pero incineración cuesta Adam Es una especie de baba genética que te permite reescribir lo que te dio Dios Las Little Sisters lo llevan en sus barrigas, así que tendrás que encontrar una He oído un susurro cerca del salón El Dorado, echa un vistazo Si me dan la opción igual que la otra vez, yo la rescato, eh Yo soy un buenazo Esto me gusta un poquito más ¿Cuánto tiempo para pulsar? ¿Qué? Tío mío, sí que se mueve esto ¿Hola? Tío mío, sí que se mueve esto Tío mío, sí que se mueve esto Soy Andrew Ryan Bienvenido a Atracciones Ryan Por favor, disfruta del parque Subidón atlético Había cogido tu primer tónico genético Bla 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 Lo que ya sabemos de la otra vez Nuevo tónico Subidón atlético en los peligrosos tiempos que corren Nunca viene de mal, será algo más veloz Recuerda, no necesitas correr más que un splizer Fuera de sí, solo más que tu compañero Qué cabrón Qué cabrón Un poco más rápido, ¿no? Vale Gracias Hall of the future Es que este sitio es un puñeteo Labarinto Tienda de regalos Bueno No Creo que no me apetece comprar nada ahora Gracias Andrew Ryan Andrew Ryan despierta una noche mientras cruza el Atlántico en su yate, el Olympian Un singular objetivo interrumpe su sueño Aquí Grita a sus tripulantes mientras se frota los ojos soñolientos Paren máquinas Empezaremos a construir aquí El Olympian Remodelado como buque de construcción Regresa con un nuevo cargamento Una modernísima plataforma submarina llamada La Plumada Lleva suministros y trabajadores al lejano fondo marino Tras llevar los primeros suministros al fondo La plataforma queda permanentemente amarrada a los sedimentos Unas vigas de hierro se hunden centenares de pies en la roca y el limo Bajo la plataforma Los ingenieros trabajan para superar obstáculos como la dureza de la roca La presencia de la fauna marina Y las cavernas inesperadas Oh, yo quería más A ver que me estaba enterando un poco de todo Aquí no tengo ni idea de dónde puedo Bueno, me había dicho en dónde, en qué parte ¿En qué parte? Jeje Entrada al museo, tiene regalos, superficie, futuro El dorado me había dicho, ¿no? Vale, pues vamos al dorado directamente Me encantan los niños de la clase de tercero de la señorita Engler Pero no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo Cuando me presenté para hacer de acompañante En la fiesta de fin de año en atorcienes raya Donnie, Donnie, baja de ahí y escupe el chicle Te vas a ahogar Los padres se merecen una noche libre Pero estoy abotada de... Donnie, te he dicho que... Es que aquí se lo cubre Una vez asegurada la plataforma Las obras progresan a un ritmo asombroso Diseñada como cimiento de Rapture Los trabajadores se afanan a su alrededor Para crear esta metrópolis Aquí no nos gustáis ¿Qué esperabas? Tiene regalos Vale ¿Cómo gritas, eh? Gran gas, 0.25 Dólares Oh, qué mono Yo la compraría Hombre, la primera caja fuerte Cola, tarta, negocios No solía haber margen de ganancias en la tienda de souvenirs Difícilmente podía vender esta mierda para turistas Por poco más de lo que costaba fabricarla Entonces conocí a un tal Sinclair Que me ofreció un buen negocio Dijo que conocía a unos pobres diablos en Poppers Drop Que podían fabricar para mí toda esta basura a mitad de precio Sí, he cogido alguna que otra cosa de los cargamentos Pero nadie lo sabe Y hago más pasta Qué asco de tío Ya empezamos con los tontos Ay, tiene que haber coger azul Bonificación azul para piratear Al piratear para conseguir dinero adicional Bueno, es lo que hay Qué bueno soy, ¿no? ¿Y qué culito tengo? Es una expresión No os asustéis Hombre Siempre lo mismo Siempre dice la misma mierda el tío ese Esa puerta se va a abrir Y se nota un montón, ¿eh? Ábrete, va ¿No? Joder Acabé cagado una jeringuilla Se notaba un poquito, ¿eh? Se notaba un poquito Me ha asustado No he gritado, pero me ha asustado Pero igualmente se notaba un poco Se nota que hay algo ahí Voy para allá Hay una cosa Y me doy la vuelta Pero igualmente Cuando me he girado un momento No estaba Y cuando me he girado otra vez Sí que estaba En fin Pero bueno Qué malo soy Ese era el baño de Un momento El otro era de hombres Y había una mujer Este es el de mujeres Hombre, cómo no No quiero decir nada Pero por qué en el baño de mujeres Al lado de esto Hay una sartén Bueno Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Sí Vamos a dejarlo ahí El macho es pesado Causa daño extra A todos los objetivos Conozco la superficie, Eleanor He pasado media vida allí Trabajando por el bien común Pero entonces Oí mis propias palabras Retorcidas por hombres viejos y obesos Agazapados como gárgolas Sobre las cenizas de Hiroshima Si el mundo moderno hubiese sido mi paciente Le habría diagnosticado tendencias suicidas Puede que solo en eso Andrew Ryan tenga razón Raptor Es liberación No tiene nada Perdón Tenemos el deber moral De aumentar la felicidad Y de disminuir el dolor del resto Solos No somos nada Simples motores de egoísmo Juntos Somos la familia Y a través de la unidad Trascendemos el miedo De la basura en busca de algo Oigo un grujo ¡Va! Estaré aquí atrapada hasta que llegues, padre Lo único que puedo hacer por ayudar Es sacar estos regalos Vale Tanto que me llama padre Sigo diciendo que realmente yo soy su padre Eso significa que mi mujer es Lamp Uff, lo siento Ahora entiendo por qué preferí Meterme en un experimento Bueno Espero que sirva Lobos Ah, diario Vale, vale Para reducir el sufrimiento colectivo Al habla Eleanor Lamb Mami dice que no debo jugar con los demás niños Porque se están criando como una manada de lobos Quería ver a los lobos Así que esperé hasta que mami se fue Y salí a buscar uno ¿Y sabes qué? Los lobos llevan pieles humanas Son iguales que nosotros Poder perforador No hace falta decir nada sobre eso ¿Eres de los que creen que las distancias cortas es donde un Big Daddy se la juega? Con poder perforador Tus ataques de perforadora son más dañinos Vale Más daño Mele Muy bien Lástima que esto no cuente como daño de perforadora Pero bueno Supongo que es lo que hay Cristal bueno, eh Y aunque siga picando en el mismo sitio una y otra vez No se rompe del todo el cristal Qué lástima que no me vaya al otro mundo ya En fin Hay un Little Sister más adelante Para conseguir el Adam Debes ocuparte antes de su Big Daddy Él no atacará hasta que tú lo hagas Pero prepárate para un enfrentamiento difícil Vale O sea, hasta que haya un ataque no atacará Vale En principio el Big Daddy no te atacará Pero si quieres a la Little Sister Vas a tener que cargártelo Esto lo leeremos luego Hola No me he atacado, no me he atacado Ah, vale Es en plan de Eh, qué haces, qué haces Yo no me muevo, eh Es la niña Vale Se pone atento pero no hace nada Vale, vale, entiendo Que la cellulose Y hasta que me 맞ale Minta En A obe No 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 Si somos Big Daddy contra Big Daddy ¿Cómo que él hace tanto más daño que yo? Tómate un respiro, hijo. Lo has conseguido. Ahora deja que suba a tus hombros y confiará en ti como si fueras su papi. ¡Ah! ¡Que se suba a mis hombros! Coja a Little Sister. Adoptar. Pero, o sea... Reconeta, 0 de 2. Estamos trabajando. Ahora hay cadáveres por toda Rapture. Y esa pequeña puede extraerles el hada. Busca uno. Ok. Has adoptado una nueva Little System. Mantén pulsado R para pedirle que te lleve hasta un cadáver lleno de Adam. Ok. Vale. Por fin encontré a una de esas niñas, sola, con ropa mugrienta. Me acerqué a ella, diciendo que era mi niña. Pero estaba engullendo la sangre de un cadáver. No era ella. Me quedé mirando fijamente, tapaleándome. Y entonces esa cosa, ese monstruo acorazado que se llevó a Cindy, salió de alguna parte y saltó sobre mí, chillando como un animal. Escapé, pero... ¿Y si Cindy se ha convertido en uno de esos... ...bebedores de sangre? He de encontrarla. Ahora más que nunca. Bueno, vale. Venga, llévame. O sea, me dice dónde. Muy bien. Supongo que después tendré que protegerlo. Igual que en Dead... Igual que en Dead Speed. Igual que en Bioshock 1. ¿Sube una pelota? Tendré que protegerlo, creo, ¿eh? Bueno. Vale. Pues nos prepararemos. El cadáver, chico. Déjala ahí. Es una hija de la familia. No un juguete de usar y tirar. Me parece apropiado que expires aquí. Otra antigüaya olvidada en el templo al orgullo de Ryan. Tú le desiste y declarará a Adam para ti, pero... Pero el proceso es largo, ya me dicen. ¿Se cubre en serio? ¿Se cubre en serio? Ahora ya sabes lo que nos jugamos. Un plasmido cuesta un poco más de Adam. Sigue así. No, me la ha comido, me la ha comido. Para ser un Big Daddy soy un poquito flojo, ¿eh? Bueno, bueno. A ver qué me ofreces. ¿Qué me ofreces? Un poco de todo. Unos cantos remaches. Y ya está. No quiero gastar mucho aún. Igualmente creo que no lo he hecho tan mal. Está mal que lo diga yo, pero creo que no lo he hecho mal. ¿Quieres tomar el té conmigo? Pero es muy picante, ya te lo digo, ¿eh? Vale, bueno. Vamos a buscar más. A ver dónde me iría. ¿Para qué otra vez? ¿Dónde? Ah, por abajo otra vez. Ok, creo que voy a comprar más balas en un momento. ¿El máximo será 500 otra vez? ¿Dónde? Vaya, hola. Me llamo Andrew Ryan. Construí la ciudad de Rapture para niños como tú. Porque el mundo de la superficie ya no los quería. Pero aquí, bajo el océano, es natural preguntarse si ha pasado el peligro. Los que hemos dejado atrás reclamarán alguna vez la tortura. Así que imaginemos, ¿qué podría pasarnos a ti y a mí en la superficie? ¡Grandpa! ¡Válas a ti. ¡Válas a ti, me Pen한! ¡Señor! ¡Ahhh! T Meter... ¡Válas a ti! ¡Má disse... la precisión de este juego es mucho mejor que la anterior se reconoce tan cerca, tan lejos no quiero que el vídeo se haga mucho más largo así que a ver si consigo todo lo que necesito y lo dejamos por ahí creo que por fin todos los niños se han quedado dormidos y ahora que esto está tan silencioso no puedo dormir estamos solas, señora grabadora tú, yo y 1959 me pregunto que nos traerá el año 9 ¿qué? ¿qué ha sido eso? ¿ha pasado algo? ¿se han apagado las luces? niños, quedaos en los sacos de dormir no va a pasar nada vamos, esfuerza ¡sí, dale fuerte! ¡sí, dale fuerte! ¿cómo que cerca ha estado? ¡absurdo! ¡caya, no! si me ha dado fuerte para ser un sigo diciendo que para ser un Big Daddy aguanto muy poco me atacan por todas ¡arga! esto era más gana ¡hí, sí! el marco no va a pasar con el !... ¡sí, dale fuerte! ¡hí, dale fuerte! En la superficie, el granjero hará la tierra para conseguir una casa y unas tierras propias. Pero los parásitos dicen que no. Lo tuyo es ahora nuestro. Somos el Estado. Somos Dios. Exigimos nuestra parte. Que bien hecho Estado, ¿no? No me hacía un pelo. Perdona, está en defensa. Pero si no, no está haciendo nada. Un momento, ¿y por aquí? ¿A dónde me lleva este lugar? Ah, la vuelta. Ah, mira, está bien. La punta ya tengo de cerca, coño. Pero no me hacía que al menos puedo pegar de cerca. ¿Por qué? ¿Por qué el Consejo no se ha dado cuenta? Peor aún. Induce a sus pacientes a un frenesí religioso. Un nuevo Kremlin se alzará y devorará la casa del Consejo antes de que se den cuenta. No permitiré que mi ciudad caiga en la trampa del parásito, sea cual sea su disfraz. Creo que es hora de llamar a Sinclair. Creo que es hora de llamar a Sinclair. Porque estos Ryan confiaba bastante en Sinclair. Y sigue sin gustarme. No me fío. No me fío nada. Torreta adelante. La veo. Deja de seguirme. ¿Será este? Sí, es este. Espera, espera un momento. Calga, tengo un momento, niño. Dame un segundo. Algo que me interese... No, ¿no? No. He estado racionando las provisiones desde que el parque quedó aislado del resto de Rapture. Tengo que mantenerme fuerte. Estoy atrapado en este taller, rodeado de estos críos llorones que solo desean entrar. Quieren mi comida, mis armas, todo. Pero tengo un plan. Voy a arreglar el submarino oxidado de la plataforma de mantenimiento y luego saldré por pies de este agujero. ¿Que esos animales quieren Rapture? Pues que se la queden. ¡Aquí! Mira, brilla. No te odio, Delta. En serio. Me preocupo por ti, igual que por cualquier criatura sensible. Pero no puedo sacrificar a mil de los míos por un solo rebelde. ¿Por dónde hablo, niño? Se supone que están las trampas. ¡Uy, qué por qué! ¡Uff! ¡Uff! Si, que por qué! Si, que por qué. ¡Uff! ¡Ven! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ven! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh no! ¡Ya estás! Bien, chico. Ya casi tenemos suficiente, Adam. Para conseguir el resto tendrás que encargarte de esa canija. Tiene que haber un conducto de ventilación de esos que tanto les gustan en el taller. Llévala allí. Vale. Bueno, no se puede decir que en un momentito no le he dado uso a la taladradora. Al final me ha ido bastante bien. Pero vamos, porque tampoco... porque me he quedado sin balas. Pero bueno. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué pensar de un parásito ingrato? Estará convirtiendo mis cosas en leña en este mismo momento. Me enferma. Raptor es un paraíso del ego, Eleanor. Con Ryan, las voces de toda una ciudad cantan las alabanzas de la avaricia y el orgullo. En cambio, la verdad está en el cuerpo. Ya se han cansado de enfrentarse entre sí en una competición infructuosa. Observa las espaldas encorvadas, los rostros consumidos. Ryan nos prometió más, parecen decir. ¿En qué debemos creer? Y Eleanor, estaría nuestra a responder. El parásito no hace nada por sí mismo. Sus herramientas son los impuestos que usa para arrebatarte lo que no se ha ganado. En Raptor, cada uno, conserva lo que es suyo. Bueno. Si en realidad la idea de este tío era buena. En realidad la idea que tenía era muy buena, pero... El poder, la fama, todo corrompe. En la superficie, el científico invierte la potencia de su mente en una idea milagrosa. Y como es natural, comienza a elevarse por encima de sus compañeros. Pero los parásitos dicen que no. Hay que regular, controlar y robar el descubrimiento. Mira, la tabla periódica, ¿estará bien puesta? No lo sé. Yo no me la sé. Vamos a decir que sí. Mira, lo pongo. Y si lo queréis ver... Y decidme si está bien puesta o no. Yo como no me la sé. Tampoco de lo que vivo, tampoco me hace falta. Así que... Cuida que a esto no le he partido la cabrera. Hola. Ya soy feliz. ¿Qué? Al. El artista se esfuerza por convertir sus ideales en una imagen. Desafiar a su audiencia. Y crear una visión inmortal. Pero los parásitos dicen que no. Tu arte debe servir a la causa. Tus ideales son peligrosos. Sí. Bueno, no es por nada. Pero tenía pensado este vídeo agarrar un poquillo para zanjar esta zona. Pero... Joder, es que es enorme. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque aún queda un buen trecho, creo. No sé. ¿Qué quieres de ella? ¡Eh! ¡Si acabamos de empezar! Tengo un cibuazo. ¡Soy el del miedo! ¡Ah! 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 Bienvenido al partido de la munición! Bienvenido al partido de la munición. ¿Cámara? ¿Dónde? ¿Cámara? ¿Dónde? El parásito, carente de ingenio propio, teme al visionario Lo que no puede copiar, intenta censurarlo Lo que no puede regular, intenta prohibirlo Raptor se fundó sobre una idea Y aquí las ideas se consideran inviolables Sigo diciendo que su idea no es mala, pero... Tus padres construyeron una vida privada para ellos y para ti con gran talento Aprendieron a retorcer las mentiras de la iglesia y del gobierno Creyendo seamos del sistema Pero los parásitos dicen que no El niño tiene un deber Irá a la guerra y morirá por la nación Cierto, cierto, eso sí Por suerte no he vivido ninguna guerra Y personalmente no quiero Y espero que nunca se viva una guerra Otra Pero... Le falta la cabeza Lo siento, no lo puede evitar Yo también Hasta las piernas No me he vivido dos maniquíes Un pelo Y me sorprende que con el rato que he pasado aquí en zona de maniquíes No haya habido ninguno solo que no fuera un maniquí Sino más bien un... Bueno, bueno, uno de verdad Un explícito de verdad Este es un cadáver Dos semanas la última vez que conté Dos semanas desde que nos quedamos atrapados en este maldito parque No como desde hace Los niños necesitan todas las provisiones que nos quedan Las necesitan más que yo No No sé lo que va a pasar Cada vez me siento más débil De los niños se han dado cuenta de mi estado ¿Qué pasará cuando yo ya no esté? Se quedarán Solos Oh, qué lástima Entonces ella era la cuidadora de niños Y por lo visto Oh, nos estuvo cuidando hasta el final Le daba hasta sus oraciones Qué lástima Pero si aquí he comido en la nevera Haberla comido Me cago en la leche Oh, qué me ha pasado ¿Qué es aquí? Tenenbaum te obligará a convertir a esa pequeñaja de nuevo en humana Conseguirás justo suficiente Adam para nuestros propósitos Y es probable que las otras niñas intenten compensarte ¿Pero? Pero Rapture es una ciudad de alto riesgo, hijo Y ella es un premio corto Solo tienes que estar dispuesto a llevártelo Conseguirás más Adam de lo que vale un plásmido Y el resto es la guinda del pastel Piénsalo Aquí abajo es tu vida o la suya Paso, no me vas a convencer Que quiero volver a casarme con todas las chicas que puedo Bueno, con todas las niñas que puedo Venga, va Quiero ser feliz, rodeado de gente que me quiere Joder, que bien ha quedado Bueno, dejaremos a la niña y lo dejaremos aquí Porque es que si no, esto se va a hacer realmente largo Gracias ¿Se ha quejado la niña? Y fijaos que normalmente había las entradas estas de acantarillas Respiradero vamos a llamarlo porque suena un poco mejor Por todas partes Y ahora tengo que ir hasta un sitio en concreto porque no encuentro ninguno más ¿Cómo puede ser esto? Al llevar a la intensivista a un conducto puedes optar entre rescatarla y cosecharla Si la cosechas conseguirás el máximo de Adam para gastar en plásmidos Pero no sobrevivirás al proceso Si la rescatas recibirás menos Adam Pero la chica se curará Nada, nada, yo lo voy curando Yo lo siento pero yo soy buena gente Además, si de esto depende el resto del juego Es tan simple como a lo mejor al final del juego Cuando rescate a Eliana Cuando me encuentre a ella Si decido no cosechar a alguna o a todas Seguramente también cosecha a mi... Bueno, a lo que creo que es mi hija Yo sigo diciendo que es mi hija Vamos a rescatarla con F Gracias Vaya, nuestro hombre de lata tenía un corazoncito Aquí lo llamo obligación Pero ya tienes suficiente, Adam O casi Ve a Hall of the Future y recombínate con incineración Vale Iba a dejar aquí el vídeo Pero creo que voy a salir de este laberinto Aunque sea un poco más largo Porque es que si no El próximo vídeo lo voy a venir Lo voy a venir Hola, ¿qué ha pasado? Hola, ¿qué ha pasado? No sé si hubiera algún enemigo Ya lo he ejecutado Ya está A ver, aumenta el daño de la ametralladora Menos retroceso de la ametralladora También el cargador de la remachadora Remachadora Creo que me voy a usar Al menos de momento Así que a tope con esto Hoy me reuní con Sinclair El de Sinclair Solutions La empresa pseudo-legal que creo para acarrear con los problemas que rayan No quiere admitir y hacerlos desaparecer Podría llenar 40 portadas con historias sobre este tío Si no me estuviera pagando para no hacerlo Y tiene trabajo para mí, ¿verdad? Pregunto y me lanzo unos billetes de mil dólares Diciendo que este trabajo cambiará la historia Todos son iguales Todos son iguales Tiene mucha munición alternativa Bueno, mucha Prefiero ahorrarla Por lo menos es un laberinto Pero relativamente Recto Sí Súper justo, pero bien Ahí está Me gusta que el pirateo lo hayan cambiado así El otro no me disgustaba Pero era muy lento A veces era muy lento hacerlo En cambio este es bastante rápido Lo único que no me gusta Si me puedo quejar de algo Ostras Lo único que no me gusta Si me puedo quejar de algo Es que no para el juego Que a la vez también puede ser bueno Pero bueno, son Sinclair Incapaz de abastecerse solo La necesidad del parásito crece Hasta que ha de hacer la guerra Para justificarla Tus padres te trajeron a Rapture Donde no tendrás que volver a temer al parásito Por eso no hay lugar para ti en la superficie Pero puedes traer el mundo hasta aquí Si conoces a alguien que pertenece a Rapture Manda una carta a Ryan Industries Y nunca se sabe Puede que la próxima cara que veas Sea conocida Hombre, ¿os suena la canción? ¿Es la que se escucha en Bioshock 1? Bueno, en la... En la... ¿Cómo se dice? ¿Qué más rollo, no? En la... Bueno, en la... En la intro En la... En la intro, sí ¿Qué ha pasado? Acaba de pasar Bueno, en la intro de... De Bioshock 1 Ah, pues cierto Está en la tona En la que me fijo ¿Es verdad? Sé que estas instalaciones son vitales para la preservación del secreto de Rapture Pero verme transformado en esa pálida pesadilla ¿Realmente responden a eso los pequeños? Sin embargo, hablé con un joven que salía del parque con sus padres Preguntándole que si había aprendido alguna cosa aquí Me dijo que sus obligaciones ya no le parecían tan malas Mientras madre no lo enviase a la superficie Vamos chicos, tirad abajo este sitio No me vayas conmigo ¡No me vayas conmigo! ¡Preguntarme! ¡No me vayas conmigo! ¡No me vayas conmigo! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a zanjar esto ya Porque esto no será más grande aún, ¿verdad? ¿O sí? Buah, esto es demasiado grande aún, ¿eh? Bueno, no, porque... No, no, es... Creo que por aquí nada más Vale, entonces sí, va, venga Vamos a zanjarlo Todo lo que tocas lo conviertes en mierda ¡Eso, corre! ¿Hola? ¿No le había dado la pata azul? Bueno, va Bueno, por lo menos acabo de comprobar Que el máximo de dinero de este juego Es mayor de 500 Supongo que las teles me indicará a cada uno lo que hace, ¿no? Si está el de invisible, estaría súper contento Pero supongo que hay mucho que diga Así que... Robarías la sangre a nuestra ciudad Rapture es un cuerpo, Delta Yo soy la voz Y Big Sister es la mano Cuando Rapture habla de ti Solo dice esto Duerme Tu día ha terminado A la cocina de mañana Estos están quemados, ¿eh? Hoy perdimos a otro de los protectores de la serie Alpha en las pruebas Desapareció sin más en alguna parte fuera de los límites de la ciudad Para estos hombres, Rapture no tiene muros Debemos encontrar un método para evitar el abandono de las Little Sisters Algo físico, puede que incluso letal Los ayudantes del laboratorio están comenzando a llamarlos Big Daddies Tal vez lleven razón Parejas enlazadas Conectadas por un amor que mata Comprar Y ahora compro otra cosa No, no, no Un momento Ah, bueno, está Vale, vale Está puesto así a posta Para que Gaste solamente el que quiero O sea No importa si compro otro Que no me quede sin plasmido Vale, o sea Y si nada, perdón Entiendo Pues mejora de salud Esto No me dice nada Incineración Bueno, lo de siempre Fuego Sin más Solo para mayores de 12 Achicharra a tus enemigos Aviso El fuego puede extenderse Mayores de 12 Imaginaos que en Bioshock Uno Los Big Daddy También tuvieran acceso a los plasmidos Por su reciente adquisición del plasmido Incineración Tom está disfrutando de una romántica velada con una chica ¿Qué la impresionaría más que una chimenea encendida con un chasquido de dedos? No sé dónde viene a saltar Pero bueno Mira las flores que estamos cultivando A ver Mejora de EVE Que no me llega Granura tónico Genético Casco blindado Pirata La aguja de piratero se mueve un poco más despacio Nutrición extra Nada, no me interesa Salvao, reo, reo, reo Salvao, reo, reo Salvao, reo, reo ¿Qué ha sido eso? Vale Ok Vámonos Enfréntate a mí Ahí va Vale Lo que he dicho antes Ojalá me hubiera callado Porque esta sí que usa cosas Mierdazo ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! Funde el hielo y podremos terminar de una vez con esta condenada payasada. Esta media larga se hace incluso más fácilmente que el Big Daddy. Me gusta. Está bien, no hay demasiada dificultad para mí. Vale, vámonos. Cogemos el... bueno, despejamos el camino y después de un vídeo súper largo que ni siquiera me voy a atrever a mirar la duración, lo dejaremos finiquitado. Hemos zanjado una zona completa. ¡Bastante, bastante grande! Fijaos todo lo que había. ¡Madre mía, eh! Y que también ha servido tutorial de varias cosas. James ha sido el único. Y ahora es como si nunca hubiera estado en Raptur. Me oyó cantar en la sala del limbo y vino sonrojado. Le gustaba oír canciones sobre lo que significa de verdad vivir en esta ciudad. Creo que intentaba organizar a la gente contra Ryan. Y ahora ha desaparecido. Y aquí estoy yo, cantando Raptur al Zaté. Muerta de miedo por si vienen a por mí. Impresionante. Estás resultando una auténtica Bicocca. Ahora abre el túnel del tren desde la sala de seguridad y yo iré ahora. Vas a venir. Eso sí que no me lo esperaba. Si no puedo salir es que voy a ver a alguien por aquí fuera. ¡Está godo el cabrón! Me gusta mirar a la gente a la cara cuando doy mi palabra. Tú y yo, chico. Esto va a ser grande. Creí que eras una especie de... Un golem de Sinclair. Traído aquí para sujetar los brazos de Raptur. Mientras él rebusca en sus bolsillos. Pero no. Eres consciente de tu condición. ¿Quién, me pregunto, podría ser tan cruel? Colocar un espejo ante un hombre sin cara. Lam nos estaba esperando. Sal disparando y pon en marcha el tren. ¿Ya está? Pues... Tampoco es que estuviera esperando mucho, entonces. Cartera ya repleta. ¿Cuánto tengo? 600, ese es el máximo. Ok. ¿Y esa parte de aquí? Un momento, no corramos tanto. ¿Y esto? ¿Esto es nuevo? Andrew Ryan. Pensaba que el libre mercado era una especie de espíritu santo que nos llevaría al paraíso. Y yo pienso que es una gorda tan tonta que no sabe ni distinguir una moneda falsa. Así que el viejo Andy se convirtió en un fantasma y me hacía rico centavo a centavo. No sé si enfriarme completamente de este, pero bueno. Aviso, estás a punto de salir a nivel. Asegúrate que has hecho todo lo que quieres antes de seguir más allá de este punto. Sí, sí. Está bien que te lo avisen. En cuanto haya el corte de escena dejaremos el vídeo aquí. Después de... no sé cuánto dura este vídeo, pero habrá sido bastante largo creo. Yo creo que más de una hora, ¿eh? Y aún así si fuera por mí estaría jugando más grato. Pero no puedo. Tengo que dejarlo aquí zanjado. Qué lástima. Qué lástima. Adam, para comprar nuevos plásmidos, tónicos y mejoras. Pero solo puedes conseguirlo de las pequeñas. No, también se puede de las grandes. Pero como tan Adam, supongo que habrá un número muy limitado de Big Sisters. Creo. Pero bueno, ¿sabéis qué? Del resto de cosas... El resto de cosas que nos encontremos... Un momento, a ver si no puedo parar el juego. Vale, el resto de cosas que nos encontremos... Será... En el próximo vídeo. Porque yo aquí tal cual... Me des... Me des... Atención. El sujeto Delta está atrapado en Popper's Drop. Se suspende el servicio ferroviario hasta encontrarla. Recordad, el enemigo está solo. Somos la familia. Yo aquí tal cual... Me des... Pido. Pero como siempre... Nunca con adiós. Siempre con un... Hasta luego. Luego, luego, luego. ¡Gracias! 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 Gracias.